hola buenos días ya hoy es miércoles 2 de diciembre gracias a dios ya empezamos el mes de diciembre bueno ya empecé yo ayer el día primero de diciembre ya subí un vídeo mi primer vídeo de navidad y bueno hoy 2 de diciembre es una fecha muy especial para mí y para mi esposo porque cumplimos tres años de casados nos casamos un 2 de diciembre y hoy es nuestro aniversario así que hoy voy a prepararle una cena algo muy especial algo muy especial para los dos pero vamos a compartir con nuestros hijos y bueno ahorita ya me levanté ya son las 7 17 de la mañana aunque mi reloj todavía lo tengo con el horario atrasado de verano pero bueno ya ya me levanté porque tengo que hacerle de almorzar bueno no almorzar no tengo que hacerle de desayunar a mi esposito y bueno ahorita dios mío me quiere dar como un dolor de cabeza pero no ya le dije no 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 hoy no me va a doler mi cabeza ya noche me dormí tarde probablemente puede ser eso pero nada pues a hoy es un día muy especial para nosotros dos y van a estar conmigo van a compartir la cena que le voy a hacer al rato va a venir mi hija aún no sé si hacerme el relleno de las pestañas porque después el relleno de las pestañas y yo que estoy pensándote en hacerte una cena y a ti ya se te olvidó creo que no te lo mereces creo que mejor me vas a llevar a cenar sí sí vamos a dejarlo que coma y ya miren mi arbolito me encantó te gustó el arbolito papi sí sí está bonito está bonito ¿verdad? sí aunque hoy quiero bueno quiero ir a traer unas cositas que me hacen falta para decorar aquí la casa pero bueno vamos a ver hoy hoy se amaneció bastante frío no estoy en fuera es que no te olvides de llevarte la chamarrita bueno pues nos vemos al ratito hasta la vista baby hasta la vista mi amor nos vemos al ratito ratito hasta noche mal ratito bye bye love you love you i love you que buscas i love you i love you ¡Hola Mia! Buenas tardes. ¡Hola! 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 Bueno, pues nos trajo pancito y ahorita ya le estoy preparando su cafecito. Ya le estoy preparando su café. Y nada, pues las dejo. Voy a estar un ratito ahí con él. Va a estar aquí un ratito y luego ya nos vamos a terminar de arreglar para luego ya irme a la tienda, ¿ok? Y aquí tenemos a las siguientes clientas. Aquí están las otras clientas. Ok, ya. Vamos a cerrar los cejitos ya. Y pues así me quedó este ojito. El problema conmigo es que mis pestañas están tan pequeñas y tan delgaditas que cuesta, ¿verdad mami? Le cuesta pegarlas. Aparte tengo muy, muy, muy... ¿Cuál es el problema, hija? Que las tengo muy... Ah, finas. Muy finas y muy pequeñas, ¿verdad? Sí, muy dañadas. ¿Y muy qué? ¿Dañadas? ¿Por qué dañadas? Porque están muy finas y muy... Ah... Ay, ¿será que porque me tallo mucho los ojos? Y te quedas con... Mmm... Por eso no es bueno dormirse con el... El rímel o la máscara de ojos en las pestañas porque se dañan, es cierto. Pero es que a veces se nos... se nos olvida. Pero bueno, pues así me está... así me está quedando. Ah... Aunque esta parte de aquí no se ve tanto, pero es por lo que dice ella. Aquí las tengo demasiado pequeñas y le cuesta demasiado. Aparte... Es imposible. Es donde no hay, no hay. Y bueno, pues este fue mi maquillaje. Este fue el maquillaje que me hice. Así me hice mi cabello. Y bueno, pues así no freo. Me puse esta playerita. Y bien, animal face. Y nada, este es mi cabello. Y mi maquillaje es algo bien sencillito. Y mira las pestañas, que chulas. Y me voy porque tengo que ir a traer para la cena. Para celebrar el rato con mi esposo. ¿Ok? Vámonos. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. ¿Ok? Vámonos. Vámonos. Déjame ver si traigo mi tarjeta. Aquí. Aunque así traigo la tarjeta. No traigo la otra, pero traigo esta tarjeta. Y bueno, ahora sí. Vámonos. 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 Ay, mi chamarra. No sé ahorita. Me queda la fregada. Vámonos. Vámonos. Sí, pues. O está bonita tu mascarita. Tu máscara está bonita. Ok, ya estamos aquí. Entramos de este lado, no? porque voy a pues ya llevo mi carne buscando esa niña ya esta pal molido play y bueno pues aquí vamos ya ok pues ya regresamos de la tienda me meto una solita me acalore y ya compre mi carne esto que le voy a hacer voy a hacer un t-bone lo voy a hacer con honguitos una ensaladita hay algo bien rico dicen a veces no vale no cuenta la la calidad del regalo o lo que te haya costado sino la intención con la que la hayas hecho él me quería llevar a cenar pero como les digo no por como estamos justo ahorita preferimos mejor quedarnos en casa aparte van a estar mis hijas coincidió que iban a que salen temprano y hoy descansa mi otra hija entonces lo que vamos a hacer es convivir con ellas estar con ellas a ellas les voy a hacer pechuga empanizada este porque dios mio esta carne si es cara si que es cara para mi se me había antojado así como un steak algo así entonces pues nada ya estamos aquí ya voy a hacer mis compras y ya se me ya se me sucio la casa ya tengo la casa regada no sucia solamente está regada pero tengo que poner muerta la escombra lo importante es de que me hice mis pestañas me arregle me arregle el cabello y bueno vamos a empezar ya porque si no se nos va el día y este vídeo se tiene que subir hoy bueno pues aquí seguimos y ya y ahora sí ya ya está caramelizada mi cebollita ya la tengo aquí ya tengo también listo aquí mis mi maíz que voy a cocinar con un poco de mantequilla cebolla y un poquito de chile de árbol y bueno ya por acá está mi carne para ver si está la carne pues ya estoy cocinando mi listero y vean ya están en el horno ahí están y pues nada más esperar que llegue mi esposo ya estoy cocinando también las pechugas y esperar que llegue mi esposo a mis hijas y a cenar y a convivir un ratito y bueno ay Dios mío se dice fácil pero no no es tan fácil cuando tienes cosas que hacer y es que esto fue lo que me quitó tiempo pero bueno no pasa nada lo importante es que ya me lo hice y lo importante es que estoy cocinando y es más que nada para todos nosotros mi familia y mi esposo porque es nuestro aniversario hay que celebrarlo y así es como me quedó mmm que Outback ni que Texas Road aquí lo tenemos mmm delicioso así es como lo vamos a comer y bueno ahora sí ya a cenar porque ya es tarde ya están aquí mis hijas y ya tenemos hambre ok nos vamos más al ratito feliz aniversario papi oh es el aniversario si Brandon no te acordabas no no i am not good with these no no ni que los no 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 Esto quedó en la gomila. ¿Cómo quedaste, mi amor? Bien llenito, ¿verdad? Pero, ¿qué tal estuvo? Delicioso. Y bueno, aquí cierro este video ya. Me agarró la alergia, como les comentaba, en los ojos. Ya se me pusieron los ojos rojos. Pero nada, nos la pasamos muy bien. Comimos delicioso, todo me quedó bien rico. A mi esposo le encantó. Y bueno, también estamos ahora tomándonos un vinito. Estamos ahí abajo en la sala. Pero bueno, ya despido el video de hoy. Segundo video de Navidad. Y celebrando mi aniversario. Nos vemos en el próximo video. Bye. Vamos a cerrar ya nuestro video de hoy. ¿Te gustó lo que te hicimos hoy, papi? Sí. Bueno. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.